Están picando Ahí está, grande Pegué uno bueno Que rico No, no, tenso Maybe he no fight that much I take it I don't know Ok, 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 ok Ok, ok, ok te vas a dar un poco te vas a dar un poco es bueno gracias 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 ahhh 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 Ok Mira Tiene un anzuelo Tiene un anzuelo Tiene un anzuelo Maquina Can you take a picture please Un video Un video Please Thank you 25, 26 It's good Uno Dos Tres Right there One Two Three Thank you brother Yo me lo voy a llevar Yo me voy Me lo voy a comer ahora mismo Pon aquí Me voy a meter en ese bolso Para que no se vea No es un Es un ¿Está bien? Si ¿Está bien? Si Agh Thú on un Un Ah gracias brother esa es la esquina tuya si estaba peleando bueno levi, te pones a los otros 28 no, 27 27 thank you my friend de nada comer ahora a cocinarlo rápido para el sartén ¿qué? 35 real pescado fresco voy a ir a un restaurante de mi amiga ahí